Los alimentos. Foods. Lácteos. Milk products. Carne, pescado y huevos. Meat, fish and eggs. Frutas y verduras. Fruit and vegetables. Cereales. Cereals. Fideos. Noodles. Grasas. Fats. Dulces. Sweet things. Legumbres. Pulses. Frutos secos. Nuts and dried fruit. Los nutrientes. Nutrients. Proteínas. Proteins. Minerales. Minerals. Grasa. Fat. Sal. Salt. Vitaminas. Vitamins. Azúcar. Sugar. Gluten. Gluten. El sabor. Taste. Vegetariano. Vegetarian. Saludable. Healthy. Sano. Healthy. Malsano. Unhealthy. Tengo hambre. I am hungry. Tengo sed. I am thirsty. Tengo sueño. I am tired. Tiempo para cocinar. Time to cook. Contiene. It contains. Contienen. Contienen. They contain. La fibra. Fiber. Protege contra el cáncer. Protects against cancer. Combatir la obesidad. Combat obesity. Reduce el riesgo de enfermedades. Reduces the risk of diseases. Evitar comer. Avoid eating. Evitar beber. Avoid drinking. Cambiar mi dieta. Change my diet. Preparar con ingredientes frescos. To prepare with fresh ingredients. Engordar. To put on weight. Saltarse el desayuno. To skip breakfast. Practicar más deporte. To do more sports.